Esto fue una idea que surgió en la universidad a partir de que en la zona del bosque donde se asientan 12 facultades existían vías en desuso del ferrocarril y ante la necesidad de movilidad estudiantil y de mejorar la accesibilidad estudiantil a la educación pública, surgió la idea de poner arriba de estas vías un tren para poder hacer el tránsito inter facultades. Inclusive con la idea de llegar hasta lo que es el Hospital Policlínico General San Martín en el 1 y 72, de manera tal de también cubrir una necesidad más general para la gente que se atiende a nivel de la salud. A partir de esa idea empezamos a hacer un recorrido entre los distintos organismos públicos que tienen competencia en el tema, la Municipalidad de La Plata, la CNRT, la Comisión Nacional de Reglación del Transporte, la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, las prestatarias del servicio que es el OGOF de Línea Roca, y bueno, con muchas idas y venidas, cambios de funcionarios, etcétera, finalmente, y a partir de la asunción del área de transporte por parte del Ministerio de Interior, del Ministro Randazzo, y a través de una reunión que hubo con el Presidente de la Universidad, Fernando Tauber, en diciembre del año pasado, de 2012, finalmente se acordó políticamente el impulso final del proyecto, y a partir de ese momento se adquirió el material rodante, se terminaron de construir las estaciones, cuyo aporte fue a partir del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y se pusieron todos los elementos necesarios para trabajar y poder inaugurar el servicio, que efectivamente está funcionando a partir del 26 de abril de este año. Este proyecto, la Comunidad Regional de La Plata, Benicio de Ensenada, lo han seguido en todo su proceso de gestión, en los diarios, en la prensa, etcétera, porque La Plata tiene un pasado ferroviario, o sea, desde la fundación de la ciudad, el tema del ferrocarril siempre estuvo presente, y ha visto el deterioro, digamos, progresivo que ha tenido el ferrocarril en los últimos tiempos. Cualquier proyecto de regularización, de fortalecimiento de la actividad ferroviaria es muy bien vista. Por más que este es un proyecto chico, en definitiva, la gente lo tomó muy bien, y de hecho tiene un muy buen nivel de utilización. Ustedes recién veían pasar el tren, digamos, con pasajeros parados, lleva aproximadamente 1.000, 1.200 pasajeros por día, en ambos sentidos de circulación. Lo usan, bueno, gente para, obviamente, la universidad, pero también para la actividad en general, digamos, como por ejemplo el tema de la salud. Y también, como nota de color, por ejemplo, te comentaba, abuelos que llevan a sus nietos a pasear en el tren, nietos que por ahí nunca viajaron en tren, y es un recorrido también turístico, porque de alguna manera recorre la zona del bosque de la ciudad de La Plata, es una zona más linda. Con lo cual, ha tenido muy buena repercusión, y esperemos que esto sea la punta de lanza para mayores y mejores servicios que se puedan dar en la región. Por último, y como dato, es todo tecnología nacional, ¿no? Sí, efectivamente, la unidad rodante, la unidad rodante, se llama, es la marca Tecnotren, es de tecnología nacional, se fabrica en Pacheco, es una unidad ultraliviana, con una capacidad para 120 pasajeros, de muy rápida aceleración y frenado, mínima emisión de gas y contaminantes, dado que se propuso con un motor gasolero de 1.9, con lo cual, la verdad que, desde el punto de vista del impacto ambiental, es de lo mejor que podemos pensar en función de la cantidad de pasajeros que transporta, y bueno, digamos, esto que sea de fabricación nacional, también alienta, digamos, desarrollo de tecnologías locales y nacionales que permitan también utilizar la cantidad de ramales que tenemos o vías en desuso en todo el país, ¿no?